Amorcito, ¿quieres ganar platica? ¿Quieres ganar platica? Te tengo un nuevo juego, vamos a ver qué tan bueno eres deletreando ¿Deletreando? Deletreando, así es, si quieres ganar platica tienes que mostrarme tu talento deletreando ¿Listo? Tengo varias palabras aquí, por cada una que me adivines, te vas a ganar un billetico ¿Listo? ¿Estás listo? Ok, por dos mil pesos, la primera palabra es lechona ¿Lechona? Lechona L-E-C-H-O-N-A Muy bien, primer billete ganado Bueno, dos mil pesitos Ok, por cinco mil pesitos, vamos subiendo, vamos subiendo Ok, la segunda palabra es avestruz Avestruz Ajá A-V-V-E-Z-A-T-R-U-S Perdiste, perdiste Este no va Guárdame lo que se no va Cambié la S por la C Pero perdiste, ese no va Ok, siguiente palabra Escucha muy bien A ver Instructor Instructor Ajá, por 10 mil pesos Instructor Ajá I-N-S Ajá T-R-U-C-T-O-R Instructor Muy bien 10 mil pesos Mi amor, me sorprendes Amor, amor Tu esposo es Inteligente A ver, siguiente palabra Ok Cuadrupedo Cuadrupedo Ajá Por 20 mil Cuadrupedo C-U-A D-R-U-P-E D-O Cuadrupedo Muy bien Oye, súper bien Vamos muy bien Vamos muy bien Me gusta, me gusta, me gusta Ok Por 50 mil pesos 50 50 mil A ver si me la logras Deletrear Ok, a ver Burbujeante Burbujeante Ajá B-U-R-B-U-G-E-A-N-T-E En vez de G, era J Burbujeante Ay, claro Porque con la G Tiene que llevar la U Perdiste Este no va A ver Si me adivinas este último Te vas a ganar 100 mil pesos 100 mil 100 mil Listo Esta es larguita ¿Preparado? Ok Ok, la palabra es Esterno Cleido Mastoideo Ay, no Dios Esterno Cleido Mastoideo Ajá Vamos a ver si las deletreas Esterno Cleido Mastoideo Ajá Por 100 mil E-S-A-Já T-E-R-N-O-Q-U-E-I-D-O-M-A-S-T-O-I-D-E-O Muy bien Te ganó Amor Me sorprendes 100 mil Lo lograste deletrear súper bien Oye Pensé que no le ibas a salir También pensé que no le ibas a adivinar ¿Cuánto te ganaste? Bueno, 100 loquitas por acá Ajá 20 10 132 Muy bien Ay, pero ahí está Exactamente Pero, pero Errores Muy pocos Amor Pero estoy sorprendido Eres muy bueno deletreando Tu esposo es inteligente Mi amor Muy bien Te ganaste una platica ahí Espero que la disfrutes Para que te recuperes De esa naricita Jajaja